Su destino es el cielo, pero sigue en tierra. Y se anunció su rifa, aunque no se lo ganará nadie. El presidente de México informó que la rifa del avión presidencial se convirtió en un sorteo, con premios de dinero en efectivo. Así que si me gano, pues la lanita no me hace daño, ¿verdad? Se venderán seis millones de boletos en 26 dólares cada uno, con la imagen del avión como reclamo. Según el presidente, su compra fue un agravio para los mexicanos, sobre todo los más pobres. El que compre un número, un cachito, está ayudándonos a resolver el problema. El gobierno reconoció que era difícil venderlo y también rifarlo. La Lotería Nacional solo puede sortear dinero. Y muchos se preguntaban qué harían con el avión. Ahora en el sorteo habrá 100 ganadores, cada uno recibirá un millón de dólares. El resto de las ganancias será para hospitales públicos. Podría, como dice, repartirse entre varios mexicanos y pues la verdad se hacen millonarios. El avión llegará a México el próximo abril, actualmente está en California. Y el sorteo se llevará a cabo el 15 de septiembre, Día de la Independencia. El avión estará bajo resguardo del ejército, mientras alguien lo renta o lo compra. Sin embargo, quienes piensan en comprarse un boleto, también piensan que la rifa es una estrategia que desvía la atención de la gente, en temas como la falta de crecimiento económico o la crisis por la falta de medicamentos. Pues yo creo que son cortinas de humo, como generalmente siempre se ha estado viendo. Pero el presidente, según encuestas, tiene más del 70% de aprobación popular. Quizá por eso se da el lujo de anunciar la rifa de un avión, pero sin avión. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Bryant falleció hoy, a los 41 años, cuando se estrelló en California el helicóptero privado en el que viajaba. El mundo del baloncesto... ¡Suscríbete!